Hay alguien con la mano. ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver usted el foto? Ahí hay alguien con la mano. ¿A qué tiene? Hay que ir muy a la gente. Pero vamos a ir a la cita. A ver, a ver, a la cita, a la cadena. Ese es... El chiquito, el foco, ¿no? Tú sabes ahí... De derecha a izquierda. Mi nieto, el hijo del rey. Renato también. Renato igual que yo. Tenemos semillas. La esposa del rey. ¿Qué te llamas? Lenny. La hermana de los muchachos. ¿Quién sabe quiénes son ustedes? Reynatito, que ya no es Reynatito, que es Reynaldón. ¿Qué te conoces como chiquitito? Por si me vayas a la teléfono, no me voy a escuchar. Ah, bueno. Nunca lo he visto a él. O'Niel. Nunca lo he visto a él. O'Niel. Como si tú y yo lo hubieras encontrado en la calle. Sí. Tampoco lo veía así. Y O'Niel. ¿Qué es el hijo de la familia aquí? O'Ci. O'Ci. Le mando muchos besos. Muchos besos a todos. Los quiero mucho. Pronto nos vamos a mover allá. ¿Ok? Sí. Igual que es su hermano. Muchos besos a mi hermana allá. A José. Que pronto, con el favor de Dios, pronto nos podríamos mover. Escriban para acá para tener que comunicarse con ustedes. Escriban para acá. Quiero escribir a ustedes. Y que les mande mucho besos a su mamá también. Saludos a todos. Me manden muchas fotos. Muchos videos. Yo tengo tres fotos. Ustedes aquí están de la madre. Están de la madre. Están de la madre ahorita. Y a José que va a su beso también. Saludos a todos. Al contrario, oh, nuestra mamá. El marizo, a ver, mira va. Aquí, hay un saludo. Ahora le va a subir la madre. Yo una de las煎as, ya está de la madre. El miro. Tuチ immigration se siente cerebral, lòngada. No, a ver qué, bien. Comece. Tu tienes que irte llamando al padre a su mamá. A ver, besos y abrazos para Roma y hermanos, para su mamá, y que si Dios quiere con el favor de él, hoy pronto nos vamos a conocer. Llevo 5 dólares. Ah, saluda a todos por allá. ¿Te hace novio José? Oye, que novia de Kine. ¿Quieres un beso? ¿Quieres un beso mi tía, Kine? ¿Quieres un beso para la cámara? ¿Quieres un beso mi tía? Claro. Somos pelotas, es la familia de los pelotas. Bueno, estoy inventando más que yo quería. Porque tiene la amiga que yo no he dicho nada, no se llama José. Tu hijo también se llama José. José y el que se llama José también. El más chiquito tuyo. Sí, se llama José. El de Eddy. José es de aquí. José es el abuelo y José es yo. Es unos cuantos. Unos cuantos chevos. Y unos cuantos reinados. Y unos cuantos reinados igual. Es unos cuantos reinados igual. Es unos cuantos reinados también. ¿Qué pasa? Que pasa eso. 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 Y la ensalada. Y la ensalada y eso ahí. Que pasa eso. Que pasa eso. Que pasa eso. Que pasa eso. No, no hay que intentar. Que pasa eso. Y no hay que irme a nadie. Que pasa eso. No hay que intentar. y la boleta es limpia Mira, es de 50 metros Oye, 50 metros y bien Mira, es de Caccio El resistente tiene 50 metros de agua. Viste, tú, anda. El mío es casi, eso es un traste. ¿Qué está hablando? Este, yo ya estoy hablando de todo el nivel, mi hijo. ¿Esto es casi bueno? Bueno, que estoy defendiendo más, que son los de marca. ¿De qué es? ¿De qué, de qué, de qué? A ver, ahora sí, ¿qué es? A ver, acá hay un poquito más cosas. No tengo nada. Bueno, Lenny, quita selva ahí. Sí, sí, no tengo un resistente. De fríos. De verdad que sí. Está grabado. A ver, venganza. Ahora sí. No se te quito nada. Ay, se montó para... Oye, no, no. No me habla nada de filtro ahorita. No, no, no. Ni nada para allá porque... Oye, mira. Mira, a ver, mira, óyame. Cuñadita. Cuñada, iba por allá. ¿Qué? Deja para allá también. Ah, porque ella está grabando. Hace rato. No sé, ya me conoce. Si yo sabe que es la más linda de todo aquí. Ya hemos visto, una pide veces. No, a vos, a vos, a vos. ¿Y ella quién es? Es Maite. La hija Margarita. ¿Mi sobrina? Ajá, no sé. ¿Y ella qué va para tu prima? No, no, no. Aquí está la tinta. Aquí está la tinta. Imagínate. ¿Qué? 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 Oye, cállate la boca ya. Que no te busquen la lengua. No, que... La quiero y todo. Ella no sabe si que no... No, que aquí la quiero y todo. Y... A mí la todo el mundo. Ella es la hija de Tomasita. Yo le digo a Tomasita. La de la mulata. Estuvo aquí ayer, pero no estaba grabando. Aquí tengo la otra niña, que es hija también de Tomasita. La niña. La nieta. Con la nieta de... No, no. La nieta de quién? De Tomasita. No, no. No tuyo. ¿Qué rollo? La otra sobrina mía. Falta la... La de la mulata. Y la... Y tu niña. ¿Dónde está? La de la niña mía. No. ¿Dónde estás tú? No quiero buscar. ¿Adelargo para tu prima? Sí. Bueno, que como mismo conocí a mi mamá y al otro primo, quisiera conocerlas a ella igual. Y a vosotros. Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, a todos. Me gusta. Para la familia, se une y se más grande cada día. ¿Y a vosotros? A vosotros. ¿Y a vosotros? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Salud y ahora se para los tíos. ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Esperamos entre tres o más o menos, y te espero aquí. Oye, no me falen. Quiero conocer un kilos. Como un plato de medio. O... ¿Qué quieres que te diga? Bueno, te mando muchos saludos a tu esposa, a tus hijas, a tu hijo. Algún día a los pobres lo vemos. Vamos a ver. Todo depende de Dios. Pate chiquitito, con una joda, que yo quería comerlo. ¿Tienes fotos de...? ¿Pero qué más huella es chiquito? ¿Es igual de los nuevos? El cristian es idéntico a las pobres. Aquí está mi hermanita, una de las más chiquitas. La más chiquita. La más chiquita. Bueno, los dos más chiquitos. Los dos más chiquitos juntitos. La más chiquita. La más chiquita. La más chiquita por aquí, por el lente ahí ya. Ya vamos a venir. Si Dios quiere, me acompaña. Si Dios quiere. Si Dios quiere, me acompaña. ¿Ale le two va a traer? ¿Cuál es tu hija? A tu tío allá afuera. Adiós, a tu tío. Adiós, papá. Dile que tú quieres, Ani. A tu tío allá afuera, dile. Dile que los quieres conocer, que vengan aquí. A tu tío, vamos a que le maten una adaptor chiquitica para que juegue en la casa. Le matan fuera a la adaptor chiquitica para jugar a Pari. Él no dice nada. Esa es la tenía yo en la mano. Esposa de Rey, que ella ni habla. Ni habla la esposa. No, yo me río. Yo me río con Pari. ¿Dónde fuiste? A Guanabacoa. No estaba niña, pero no estaba ahí. No, a la niña. A ver, ahí te voy a poner. La esposa de Rosario. Ella es la esposa de uno de los sobrinos míos. A ver, dime. Y la sobrina tu. Mira la esposa que se critica aquí en la cara de tango, dime. Yo pienso en el stand. Juro viste. No, no, no. Pero tú lo viste a mierda. Pero tú lo viste a mierda. Lo viste a miro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Dios mío. Ah, no. No, no, no. Aguirá. la mitad ¡Ahhh! ¿Cómo estás? ¡Mira por favor! Mira tu madre anda por ahí ¡No se me va a ir! ¡Este va a andar todo! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Ay piña! ¡Vie a pasar 30 años para cuando se me ha hecho soldado! ¡Eh! ¡30 años más! ¡Eh! ¡Yo 30 años que lo veo en peles perros! ¡Y yo no existo! ¡Eh! ¡No espérate ya vos! ¡Dé un control! ¡Mira! 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 ¿Por qué te va? ¡Porque ya me dejo! ¡Es hermoso! ¡Mira! 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 ¿Dónde la soigna? A ver ¿Dónde la soigna? Yo te la soigna A ver, a ver Para que entregan a tu sobrina Ella le encanta todo el chisme Sí, yo no lo grabaste desde que empecé ¿Eh? Yo no lo grabaste desde que empecé Niña viéndose porque tengo el marido mío Tiene 21 años ¿Qué voy a hacer? Dice con tu padre que a mí las picas alas No lo grabaste ¡Ay, Dios mío! Ya es la corta ahí No lo grabaste 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 Venga, da como tu hija ¡Ay, mi madre! Mira, mira, mira Esa es mamá Hija de negro Esa es mi nieta Esa es mi nieta Esa es mi nieta Esa es mi nieta de un chaval de 9 años No, no Pero si es que tú fuiste un día conmigo su casa Sí, yo fui, pero no Yo fui un día a la baja vieja Era en la casa de ella Mi nieta dice, tía va a virar, está en Nueva York A la actualidad que tú vienes todavía 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 hay otra prima Es la hija de mi nieta Todavía 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 En España Otra prima Todavía Ellos 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 Que no Ellos Ellos No Ellos 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 Pero era 26 de julio y la gente es comunista. No se puede casar porque la paz hace los días 26 de julio. Y dimos la primera firma el día abril. El día 10 de agosto nos pasamos casando. Las menas nos pasaban eso, yo no sé. En el hotel nos regalaron, ¿no? Date cuenta que tres días más. Porque yo tomando cerveza y es chumito con los chupitillos. Y te dice mamá a confundir. Y te dice mamá a confundir. No, titi, titi, titi. No, titi, no. Ah, cuando yo aporté a los ciudadanos. A ver, se conocí. Esperan que bajen la mano. Mirá. Titi, ya, cuidado con mi titi. Murata. ¿Qué? Ahí va a salir por la antena ahora cuando salgan. Sí, por el 41. Por el 43, 43. Hace falta que, perdón. Pero si ya se cayó esto. ¿Qué es el hijo? ¿Y ahora qué le digo a usted? No me despediguen. No me despediguen. No me despediguen. Yo juntos. Que es el hijo. Que es el hijo, si nada más que se escupió en mi muchachita. Y dice, mía, pero no me entendía nada. Yo tengo que darle voz a la cara. De mí sin cacao. Digo le, tú me pones eso hoy. Porque yo quiero... Porque yo quiero poco como... Yo mirando que yo he mirado hasta la derecha. ¡Niño! ¡Niño, salió al barrio! Mira, ya tu hermano tiene todo Sí, ya Bueno, Rey quiere decirle algo a mis hijas y a la gente tiene 13 minutos Lo primero que quiero es mandarles salud a mis hermanos a mis hermanas es decir en este caso también la mujer de mi papá lo único que quiero es yo al lado de mi papá aquí yo le he dicho la situación mía que lo único que quiero es es salir de aquí para poder ayudarle a usted en lo que juega y así y así a mi mamá de aquí en Cuba salvarme a tu papá para allá necesito necesito que pongan de su parte y ayuden a mi papá no sé lo que haga falta con dinero con lo que sea con lo que sea para que él me pueda poner los papeles y me mande es decir me ponga la reclamación y me mande a buscar que yo vaya no sé puedo trabajar lo que quiera yo tengo título de cualquier cosa me acuerdo a cualquier cosa necesito esa ayuda de ustedes por favor de que yo allá no la voy a hacer quedar mal yo estoy consciente de que la vida es dura en cualquier lado y hay que trabajar a los dos sin guantes como se dice aquí en Cuba estoy fuerte estoy consciente de eso pero bueno puedo ir para allá no sé el año que viene si Dios quiere ayudarle lo que pueda y así guardar dinero para reclamar a mi familia es decir hermano mi mamá mi mujer mi hijo y salir adelante es lo único que yo les pido coño que pongan de su parte que mi papá va a hablar con ustedes para ver si es posible no sé reconectar dinero no sé lo que sea conveniente que yo entregarle a Reynaldo de Robesa no los va a desfrogar yo voy a ir para allá normal los ayudan lo que sea fuerte como les dije anteriormente y así posibilitar la salida de mi hermano en mi mamá para aquí para Estados Unidos eso es una cosa yo siempre he soñado salir de aquí de Cuba ¿por qué? para superarme con mi hijo tienes ahora ocho años lo hago por el bienestar de Dios independientemente que es mi mamá mi mamá no mi mujer no se quiere ir mi hijo se queda con él pero bueno en un futuro si Dios quiere podemos estar todos juntos en familia porque si mi papá le dijo sus problemas sus cosas yo personalmente no le vaya no sé cómo decirle no le reprocho nada lo único que me sale de aquí fue entonces allá poder estar y conocer a ustedes que son mis hermanos mi otra familia ayudarlos que es lo que haga falta pero bueno así también poder ayudar a los de aquí para los futuros poderlos sanar es lo único que les pedo que hablan con mi papá que se sientan con él que le digan papi que es lo que hace falta no sé dinero que es lo más grave yo sé que la situación está en cualquier país del mundo crítica y más ahora con la crisis mundial pero bueno yo estoy joven estoy fuerte tengo varios oficios con títulos que voy a trabajar en lo que sea nos ayuda usted ayuda a mi papá y así organizar ese ahorrar unos ahorritos para entonces porque realmente no fue duro sacar a mis hermanos o mi mamá no sé mi mujer si se embulla como ellos traerlos para acá es lo único que yo les pido a ustedes que hay una que pueda en ese sentido de decir papi yo te voy a ayudar a sacar a mi hermano el mayor que está soltero no sé es lo que haga falta que lo ayuden a él yo sé muy bien la crisis que tiene pero bueno de todo se sabe en la vida de donde se sabe es el juego de cementerio lo demás lo demás con esfuerzo sacrificio y con amor se salen adelante muchas felicidades algún día coño si Dios quiera yo los pueda conocer a ustedes es lo que les pido más nada que me saque de aquí lo demás se arregla en el camino no sé conocerlo a José que es el único varón que viene José me sorprende hermano la más chiquita que está embarazada ahora coño que Dios le ayude y que salga bien y que mi sobrino salga con la mayor salud porque no sé no sé qué qué decir besos para todos besos para los y vamos el mayor deseo es poder conocerlo y estar ahí con ustedes lo demás se arregla en el camino ya listo así es ya bueno mis hermanas hermanas solo me resta decirle que lo quiero mucho les mando mucho besos mucha salud lo que es lo principal y que se acuerden de nosotros escríbanos yo les he mandado a ustedes para allá yo no sé el motivo que ustedes me han escrito para acá escríbanme para tener una comunicación con ustedes ustedes no tienen culpa de nada escríbanos a nosotros como que ya sea somos hermanos escríbanos para nosotros poder responder a ustedes porque además nosotros no puede ser los que tienen la policía que están en el país libre en Estados Unidos aquí en Cuba se pasa mucho trabajo escríbanlo para nosotros poder responderle y escríbenle a su abuelita que en fina así como está lo quiere mucho le manda mucho besos también en rabo esto escríbanla a ella y ya lo sabes eso es la salud de un mundo y más póntese bien estudie no sé trabaje busque su pareja adecuada y lo quiero mucho ya tiene pareja ya tiene pareja todo menos José bueno José bueno José ya lo sabes mira a mí como estoy diciendo Jenny que está haciendo ejercicio a las 6 o a las 7 aquí es lo que cabe yo voy a hacer a las 6 y media cuídate mucho trabaja estudia y cuida mucho de tus padres y escríbeme compadre escríbeme para acá yo tuve escríbeme que yo tuve a responder siempre yo le mandé que hasta a usted como un grupo y te repito pero creo que me escriban a que usted tiene cosas de 3 hermanos y lo más importante es que es el soltero que queda es el soltero por eso no te preocupes que siempre va a aparecer algo no te preocupes eso trata de estudiar y trabajar y con una buena carrera para que el día mañana aparezca todos los otros ¿entendés? póntete bien y cuida mucho de tus padres es todo que te puedo decir escríbeme dile a la parita a Carla a Carla a todos a tus cuñados a mis cuñados saludos de parte mía él es yo soy yo porque se parece tanto no se parece y lo que nos pueden ayudar ayúdenos mi hermano mi hijo de hermano de perspectiva de salir ayúdenos si ustedes quieren envertenos ayúdenos más de que en dinero o sea ayúdenos de parte de los sucos no puede ser usted nos ayuda y ya todo se hace más posible ayúdenos que yo sé que si se puede todo se puede gracias a Dios y con la fe de Dios ayúdenos es lo que todo que les puedo decir bueno quiero estar con ustedes pero más adelante no ahora primero rey primero rey y el niño no sé que salga primero y más adelante estamos todos nosotros juntos ok un besito para todos un besito para todos para ahora y para todos carna o ni él o ni él no salió ahorita todo igual él no salió porque fue a la tienda ahorita buscar unos refrescos ahí todo bien ya se está acabando el tape como ustedes ven pero no importa cuando yo venga otra vez lo saco él salió con refrescos aparte de Spenoso con cojones aquí tienen dos sobrinos Reynaldo y Christian uno de siete años ¿no? siete años ocho años que es mayor y Christian tiene siete meses nacido escríbanlo escríbanlo lo único que les pido es que nos escriban les deseo toda la salud y más así de todo el corazón que Dios les bendiga a todos ustedes Carla Ori Michelle Fina Bobby Bobby y José Dios les bendiga a todos ustedes él les bendiga es lo único que les deseo escríbanlo aquí estamos pasamos un domingo bien en familia ven 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 conocemos a mi prima todo está bien aquí aquí todo está bien aquí está el mayor este Reynaldo el hijo del rey mi sobrino tiene ocho años él le manda un saludo que es poderoso está jugando la computadora me le gusta mucho el computador si puede mátenme un alastó él le va a estar agradecido mátenme un alastó para acá y él va a estar agradecido chermi ya está aquí saludos a ustedes Carruzaje todo está bien gracias a Dios hemos hablado hemos compartido un ratito ya dos minutos esto todo bien no hay lío ya dentro de dos o tres meses si quieres no tan no tan poco pero dante un rato estoy aquí hasta el fin de año más favorito si hasta el fin de año también tenemos todo es posible siempre y cuando todo sea algo todo es posible pueden venir me gustaría me gustaría conocer usted con José que eres más chiquitico o cuál es la mayor de fina no de fina de fina que hay la mayor que viniera me gustaría conocer la mayor y la mayor que me gustaría conocerlo mucho que viniera todo es posible si se lo propone todo se puede lograr pero no quiere conocer a José a José que es más chiquitico que es barro ya todo es posible si se lo propone puede lograrlo y venir aquí a Cuba nada es difícil porque estamos solamente a 90 mil muchos saludos a todos que no quiere que no quiere no quiere ni los que no quiere